Si tienen entre 5 y 15 años, o a chiquivacaciones si tienen entre 2 y 4 años. Recuerda que si eres afiliado en categorías A y B, tenemos tarifas especiales. Realiza el pago y conoce las fechas de inscripción a través del portal web mi.confamiliar.com Tus hijos tendrán una semana llena de risas, diversión y adrenalina. Con familiares de todos, con familiares lo tuyo. Vigilado Supersubsidio. Los 8 por la estrella, Win Sportsmas, desde 23.900 pesos por mes. Activa ya con tu operador de televisión. ¿Está usted sufriendo de artritis, reumatismo, artrosis, osteoporosis, próstata inflamada, cálculos renales, infecciones urinarias, colon lento, estreñimiento, enfermedad respiratoria, EPOC, mala circulación, hígado enfermo, hígado graso? ¿Quieres saber por qué su enfermedad no se cura? Realices el análisis con el detector de órganos a un lado de Naturalma. Aquí en Pereira, peatonal de la calle 18, número 604, teléfono 325-7700, 325-7700. Los colombianos cantamos los goles con sentimiento. En Qatar 2022, los cantaremos con el álbum. Javier Fernández, el cantante del gol, está listo. Del 20 de noviembre al 18 de diciembre, vivamos juntos la Copa Mundial de la FIFA en el canal RCN. La conocí, la disco se me pega como un grubi. Sábado 12 de noviembre, regresa la fiesta Remember Paradise. Donde se bailaba el mejor reggaetón. La música que marcó una generación. La fiesta que te recuerda los mejores conciertos y fiestas de la antigua Paradise. Volverás a rumbear como antes. Rumba, ella quiere su rumba. Remember Paradise. Con el DJ residente de la época. DJ Wilson Arenas. Boletas general y platino en todos los apostar de Risaralda. Reservas, palcos y mesas VIP al WhatsApp. 310-844-2904. Licor rebajado toda la noche. Una fiesta, 100% crossover. ¡Atención tus quebrados! Doy 4PM, 6PM y 8PM. Los juguetes toman vida con la magia navideña. La poderosa supercarpa de Santa Claus Circus Show. Doy 4PM, 6PM y 8PM. Avenida Simón Bolívar. En Santa Láser Multicolor. Buendes motociclistas en la esfera metálica. Frente a Santa Teresita. Doy 4PM, 6PM y 8PM. En dos quebrados. Este café es el café que prefieren los colombianos. A veces es dulce y otras veces amargo. O eso es especial. Es perfecto para disfrutarlo solo, acompañado o en familia. Y lo peor de todo es que su aroma ya está enamorando a todo aquel que lo prueba. Caviota, te juro que fuiste la primera y la única mujer en mi vida. Maldito Sebastián. Café con aroma de mujer. Lunes a viernes, 8 de la noche. Canal RCN. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. A esta hora, pide desde la comodidad de tu casa. Nosotros vamos hasta tu puerta. Cerris Restaurante. Domicilios 317-678-4103. Polarizados May. Informes 300-229-8035. Tomaso. Deliciosas empanadas argentinas. Domicilios al 313-733-8519. El mundo de la fantasía. M&M. Accesorios y bisutería. Visítanos en la peatonal de la calle 18 entre 6a y 7a. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' la utilidad y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Qué rico el café. Hey, tomemos todo junto. Polonia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. Yo venía con la estrella. De componerle y cantarle a mi mal. Y cuando quiero fraquear. Siento que Dios no me deja. Leandro Díaz. Lunes a viernes, 9 y 30 de la noche. Canal RCN. Prueba Postobonaco en su nuevo sabor manzana. Perfecta para balancear esa comida que tanto te gusta. O para refrescar tu día. Porque Postobonaco a manzana es deliciosa. Y lo mejor, sin calorías. Encuentra el balance con Postobonaco. Prueba su nuevo sabor manzana. Acuá. ¿Sabes? Se me antoja comer algo. ¿Qué puede ser bien rico hasta ahora? Antojo Mexicano. Cocina y tequila. Reservas. 320-652-6425. Drive Pizza Cartago. 312-822-2378. Petra Coffee and Burgers. Info 301-253-5445. El Surriago Campestre. Reservas. 321-511-8005. Antojo Llanero Campestre. Reservas. 320-653-3991. Taquería Milagros. Domicilios. 319-727-4940. Mirador La Fogata. Te ponemos la mejor vista. El momento lo vives tú. Arroba Mirador La Fogata. Wings Shop. Alitas al 100%. Domicilios. 321-757-6586. Para tus antojos, estas son las mejores opciones. Iniciamos la construcción del Centro Deportivo del Café. Convenio firmado con el Ministerio del Interior, el cual cuenta con estudios y diseños aprobados. Además, el inicio de su obra. El cual se espera ya finalizado su construcción para el mes de diciembre. Contará con cancha de tenis, cancha múltiple de baloncesto y microfútbol, parque recreativo, auditorio, oficinas, cafetería y mucho más. Más deporte. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. Imagina que enfrente tuyo están sirviendo una deliciosa limonada. Primero, los hielos. Ahora cae la limonada. ¿Te antojaste? Pruébala. Es la nueva Hit Limonada. Disfrútala en el sabor que prefieras. Limonada original o con sabor a coco. Pídela en tu tienda y descubre que con solo ver tu nueva Hit Limonada, se te hace limonada a la boca. Con ese televisor tan viejo va a ser un camello. Ver y a escuchar el mundial. Con la dupla de televisores IBG, eso ya no es un camello. Aprovecha el combo de televisores IBG Smart TV de cincuenta y cinco y treinta y dos pulgadas. Con un super precio o llévalo a plazos con promo descuentos y podrás ver todos tus partidos favoritos. Además, conecta tus dispositivos de sonido. Ve a Bluetooth. Ahora sí nos vamos a poder ver el mundial de Gulacho IBG. Visita nuestros almacenes IBG o ingresa a ibg.com.co. Aplica términos y condiciones. Válido noviembre de dos mil veintidós. Quinientas unidades disponibles. Almacenes IBG. Los Vargas Restrepo son una familia como cualquier otra. Ramón es el papá. Imagínense que al niño Ramoncito le echaron el trajo y él por aquí no dijo nada. Valentina es la mamá. Sí, me casé con Ramón Vargas. Con Ramoncito, el de la universidad. Agustín Julio es el hijo. ¿Le pusiste mi nombre a ese gallo? Es Ramón Junior, pero es Ramón. Acercas. Josefa conoce a Ramón desde hace mucho. Niño Ramoncito. Ay, no. Es que así lo conocí. Así lo pedí. Dejémonos de Vargas. Es otra vaina. Domingos, nuevos capítulos dobles. Ocho de la noche. En RCN Radio nos encantan las buenas noticias, la buena música, los buenos productos y servicios. Si a ti también te gustan las cosas buenas, te sugerimos marcas como... Todopisos, kilómetro 3, vía Santa Rosa de Cabal. Autoclub, citas al 300-244-0274. Natalia Madrid, centro de estética, citas 310-677-8405. Tetelilux, estamos en Álamos, centro comercial I.O. Kidos Place, lugar de esparcimiento para la familia, reservas 311-686-4152. Apoteósica Blusas, información 312-473-3533. Polarizados May, contáctenos, 300-229-8035. Porque tú y tu vehículo merecen lo mejor. Full Autos, tu mejor elección. Arroba Full Autos Pereira. RCN Radio, siempre algo bueno. Apetitoso, exquisito, delicioso, nutritivo, doradito. Mmm, así es el pollo 100% colombiano, 100% irresistible. Sustancioso, humeante, suculento, apetitoso, exquisito, delicioso, nutritivo, doradito, crocante, fragante, carnoso, práctico, sabroso, jugoso, tierno, fresco, ligero, rico. Mmm, pollo 100% colombiano, 100% irresistible. Pollo colombiano fresco y con sabor. FENAB y FONAB. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Detrás de la selección Colombia Femenina, hay una marca que siempre lo ha entregado todo por ellas. Quien lo entrega todo por nosotras hará siempre parte de nuestra grandeza. Cuando toda Colombia confía en ellas, ellas confían en nosotros. Servientrega. Logístico oficial de nuestra selección femenina. La Mega 105.2 FM HJZZ te pega al cielo Veinticuatro horas de contenido en vivo RCN se identifica con la tranquilidad ¿Y cómo te fue con el carro? Oh ma, gracias a Dios estoy bien Mejor, descargue la nueva app Bolívar conmigo y oprima el botón verde para pedir servicio de grúa. Disponible para todos en Colombia. Tranquilo, nosotros respondemos. Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mega Weekend Éxito Tras éxito La Mega Siempre me llenando Limitando Libertad Ya La verdad La verdad Impeva